...de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos... Estamos con Horacio Cárdenas, maestro de quinto grado, que alguna vez fue alumno, ¿no Horacio? ¿Y qué recordás de cómo era, qué te pasaba a vos con la matemática desde tu lugar de alumno? Bien, recuerdo, me gustaba, era placentero, pero me gustaba porque me iba bien. Lo que recuerdo es una enseñanza individual, eran cuestiones que resolvía cada uno en su banco, en su pupitre, y mecánicas, ¿no? Cuentas, problemas de regla de tres, me acuerdo esos problemas de tres metros, un carretel, seis carreteles, ¿cuántos metros? Yo tenía la suerte y la ventaja de que me iba bien, pero sabía y veía que a otros compañeros no, y eso era un problema. Vos decís individual. Sí. ¿Y cómo trabajas ahora? Bien, es extensa la respuesta, pero en contraposición con lo individual, podemos decir que el grupo, la comunidad matemática del aula, es decir, esos 30 niños y niñas que están aprendiendo, son parte esencial del trabajo matemático. Podríamos explicarlo así, hay una parte del trabajo matemático que es resolver una situación problemática, un desafío, un enigma, una pregunta, pero la respuesta no es el trabajo matemático, no termina en el trabajo matemático. Una vez que cada uno ha buscado y desplegado sus estrategias para responder esa pregunta, ahora viene la segunda parte de la clase, la más tropical, la más interesante, que es hay que salir a convencer a los demás, porque resolver no es dar solamente un número como respuesta, resolver es convencer a otros, es mostrarles que lo que yo hice es correcto. ¿Se pueden levantar, como los vemos ahora, mostrarse, conversar, dialogar, todo eso? No solo pueden, es esperable y casi deben, deben porque su tarea no es decirme da 32, su tarea es convencer a los demás de que da 32 y no se convence con gritos, no se convence con golpes, como verán, sino se convence dando buenas razones, validando esa respuesta, explicando por qué, hemos, han obtenido el 32. Y muchas veces vemos, los docentes vemos, cómo discuten, exponen, argumentan respuestas incorrectas, que nosotros sabemos incorrectas, y no vamos ahí a meternos, a interrumpir o a decirles el clásico, ¿estás seguro? con cara de no es, sino que vamos a alentar que defiendan esas respuestas, porque defendiendo respuestas aún incorrectas, hay trabajo matemático, hay búsqueda de explicaciones, hay argumentos, y eso es parte del hacer matemático. Ahora, seguramente en eso van evolucionando, porque las imágenes que vimos dan cuenta de chicos que vienen ejercitándose en esta modalidad desde hace tiempo. Sí, como bien decían Héctor y Patricia, es fundamental un trabajo institucional, es decir, el docente puede hacer mucho, pero puede hacer mucho más cuando trabaja en conjunto con los compañeros, y hay una coherencia. De todos modos, no necesariamente hay que esperar que vengan, que hayan venido trabajando de esta manera. Si lo han hecho, buenísimo y mejor, y si no lo han hecho, pues nos ponemos a hacerlo, y ellos lo adoptan fácilmente. ¿La obra de matemática se cierra en sí misma, o los docentes de pronto pueden tomar contenidos de matemática y relacionarlos con otra disciplina? Sí, digamos, no está prohibido, y es bueno cuando aparecen relaciones con otras disciplinas. Pero por algo es una disciplina en sí también, y tiene sus objetos de estudio, y tiene sus contenidos. Pero tomando esa pregunta de si la obra de matemática se cierra, es interesante, porque uno ve las imágenes de esos chicos discutiendo, y da la sensación de que, bueno, es un carnaval, y ahí cada uno se lleva a su respuesta. Y no, eso es una parte esencial, faltaría la tercera parte, que sería la parte de síntesis, donde esos procedimientos que estuvieron circulando, ese conocimiento que estuvo puesto en juego, se vuelca, se ordena, y ahí hay una función importante, el docente ordenando, organizando ese conocimiento y sintetizándolo. Bueno, supongamos, hay que discutir de dos terrenos, cuál es más grande, en cuál me entran más gallinas, no lechugas. Bueno, van a discutir, y van a haber distintas estrategias, algunos superponen los terrenos, otros los parten por la mitad y tratan de meter uno en otro, otros cuentan el borde, y sabemos que contar el borde para saber cuánto entra dentro de un terreno no sirve. Sin embargo, discutiendo si sirve o no sirve el borde, claro. Y bueno, pero finalmente, la clase termina, digamos, puede ser ese día o puede ser el día siguiente, pero termina la clase cuando nos ponemos de acuerdo que hay una manera mejor, más sintética, más eficiente, digamos, o más general, de resolver cuánto ocupa una figura, que es calcular su área. Y cuando hay alumnos que tienen dificultades y vos sentís que no se resuelven solo por la práctica misma, ¿qué haces? Bien, hay distintos tipos de dificultades, ¿no? Hay, por ahí, casos donde hay diagnósticos que exceden lo de una escuela común, y hace falta maestros especiales, pero son casos pequeños y aislados. Dificultades todos tenemos, porque todos cuando aprendemos, cuando nos enfrentamos a un desafío, tenemos obstáculos. Este tipo de dinámica que veíamos de chicos discutiendo, chicos argumentando, validando sus respuestas, poniéndolas en común y arriesgándose y animándose a equivocarse, que es normal y hasta es productivo equivocarse, hace que esas dificultades se vayan subsanando. Y por supuesto también está el maestro para acompañar, para intervenir particularmente. ¿Los libros de texto te ayudan, te facilitan, son prescindentes? Bien, hace un rato hablábamos con los compañeros que matemática tiene una corriente didáctica sólida, bien fundamentada, y que por suerte ha llegado al mercado editorial. Entonces hay buenas propuestas editoriales, buenos manuales de matemática que son muy interesantes. De todos modos, uno lo que puede hacer es consultar varios, extraer y después proponer. Bueno, ¿te quedás con nosotros, Horacio? Por supuesto, muchas gracias. Nosotros retomamos enseguida con Héctor Ponce y Patricia Sadozky. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra...